El Banco Mundial proyectó que la economía boliviana tendrá un crecimiento del 4,3% durante la gestión 2019, el más alto de Sudamérica, mientras que la región crecerá a un ritmo de 1,7%, respaldado principalmente por un repunte del consumo privado. Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales de enero, publicado la pasada jornada por el Banco Mundial, se prevé que las inversiones aumentarán, pero la desaceleración del comercio mundial limitará el crecimiento de las exportaciones, principalmente en países desarrollados. En la región se estima que Bolivia encabezará el crecimiento con un 4,3%, seguido de Paraguay, Perú y Chile. De acuerdo con el organismo, Bolivia también podría registrar en la pasada gestión el crecimiento más alto de la región. Además sostiene que Brasil se expandirá en un 2,2%, suponiendo que se introduzcan rápidamente las reformas fiscales y que la recuperación del consumo y la inversión supere los recortes del gasto público. Pronosticó que Argentina se contraerá en un 1,7% a medida que la profunda consolidación de la situación fiscal produzca una pérdida de empleos y una reducción del consumo y la inversión. ¡Gracias!